Finalmente, sea fuerte del Señor y de la fuerza de su poder. Viste armadura completa de Dios, pavoso por parra firme contra el trampanón del diablo. Efesios 6, 10 de Cuchesú. Láganos reza. Tata Santo, salva a todos los jóvenes. Salva a la gente de la generación aquí, incluyendo a mí como joven. Estoy consciente que los jóvenes no tienen fácil de vender. Los jóvenes se han tomado las decisiones y se han leído por Jesús. Espero que sea joven y que me gustan más de un placer en el temporal del mundo. Como joven, me gusta el placer. Y me gustan, pero me sé que el enemigo tiene la oportunidad de poner trampas para mi caer y va a perder. Y me gustan, pero me gustan más de un hombre diferente. Y me gustan más de la tentación. Pone un muro de protección para el enemigo no me chiqueme. Libra me fuera de droga. Libra me fuera de mal amistad. Tata de un solo palabra. Teneme distanciar fuera de tu influencia satánico. Teneme duro en la buena palabra. Teneme un joven que mi país lo está orgulloso de allí. Teneme un joven ejemplar. Teneme un joven que está para para la verdad de Dios. Teneme fuerte en oración. Oh, Señor, la haga como mi sí, porta sí, y como mi no, porta no. No haga enemigo ponerme para con un pie de la iglesia y que otro pie de el mundo. Mi no que sirve dos chon. Abosó mi que adorá. Ayudá, mi Señor. Mi que tan joven que está para fuerte, pavo, sin vacilar. Señor, mi que saca cara de mi mayor, y también mi que saca cara de mi Dios. Bua palabra avisame, Ave, para mi tan fuerte del Señor y de la fuerza de mi poder. Tata Santo, vistimi completo con la armadura de Dios, para mi que para firme contra el trampa del diablo. Gracias por escuchar la oración de un joven y de la flor de su juventud. Teneme fiel y firme. También la oración de en nombre de Jesús. Amén. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.